Hola, hoy vengo a grabar un vídeo con este soporte tan chulo de Cadence, que es la huevera que a mí me tiene enamorada. Es para un regalo que voy a hacer y lo voy a pintar, voy a utilizar unas servilletas, etc. Pero no me voy a enrollar mucho más y lo vais a ir viendo paso a paso. Lo primero que voy a hacer es pintar este interior, que para ello he elegido la pintura, la híbrida acrílica en color H063, que es un visón gris. Y sin más, lo voy a pintar con una brochita, a ver cómo es tan grande. Voy a intentar que lo veáis lo más posible, pero bueno, a ver lo que da de sí la cámara, ¿vale? Pero bueno, pintar el interior no tiene gran misterio. Perdonad que escalar las patas con el cristal hace un poquito de ruido. Voy a quitar un poquito el polvillo este que lleva y lo voy a pintar, como os decía. No tiene, tengo la pintura ya, me la he echado en un platito, ¿vale? Y bueno, pintar no tiene ningún misterio, con lo cual os voy a ahorrar este paso, ¿vale? Y eso, pues voy a pintar lo que os digo, solo el interior con este color. Bueno, ya lo he pintado por dentro. Al final también he pintado la tapa por dentro. A ver si, perdón, la tapa por dentro. Uy, y he pintado los laterales y la trasera. A ver si os la puedo enseñar, que como la tengo húmeda y pesa un poquito, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí voy a poner, he decidido que voy a poner una servilleta, ¿vale? Que va a ser esta tan chula. Y, bueno, la he pintado en este color que es más bien clarito para pegarle luego esta servilleta. Todavía no tengo decidido ni cómo voy a pintar esto ni nada hasta que no tenga puesta la servilleta. Pero para ello me tiene primero que secar toda la pintura. Así que voy a dejar secar bien y luego ya pegaré la servilleta. Bien, una vez ya lo tengo seco, ¿vale? Voy a colocar esta servilleta aquí detrás. Para ello lo primero que tengo que hacer es retirar las capas de la celulosa. Que lleva... Así le pillo, porque siempre esta sale muy bien. Pero hay una que le cuesta un poquito más. Por lo menos a mí me cuesta siempre sacarla. Ya está. Vamos a retirar con cuidado. Y yo la voy a colocar aquí. Vale, justo aquí al borde. Voy a coger una brochita. Como pegamento voy a utilizar el decoupage para servilleta de Cadence. Que me he echado un poquito en un plato, como veis. Y yo voy a ir aplicando primero, así voy a ir de abajo a arriba. Bueno, exacto, de abajo a arriba. Voy a aplicar bien de pegamento. Una capa generosa. Voy a ir a poquitos. Mucho. No. 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 Bien, mientras me seca la parte de atrás voy a hacer los laterales, ¿vale? Voy a hacerlos de la misma manera, no tiene ningún misterio, ¿vale? Voy a situar la servilleta, la voy a pegar y luego le voy a poner el pegamento por encima, con lo cual os voy a ahorrar este paso. Una vez ya tengo las servilletas pegadas, lijadas y todo, voy a empezar a trabajar esta parte delantera. Para ello voy a utilizar lo primero la H060, la híbrida acrílica, y la voy a pintar de negro. Luego voy a utilizar una pasta de textura con un stencil y vamos a ir viendo el paso a paso, ¿vale? Pero lo primero voy a pintar de negro. Bien, una vez pintado y seco, con la pasta relieve clásica, con la ayuda de una plantilla, voy a dar unos pequeños toques por aquí, con esta plantilla que tengo súper usada, como veis, súper vieja, pero voy a darle aquí unos pequeños toques, ¿vale? De plantillitas, sí, a ver cómo se me ocurre, ¿vale? Y luego volveré a pintar. A ver, creo que la tengo al revés. Eso es. No se vuelve a tener. Bien, ya tengo, he pintado, tengo esto así, ¿vale? He pintado también esta parte con el mismo color gris visón. Ya tengo esto secando, ¿vale? Y ahora la tapa la voy a pintar también con el color negro, porque luego aquí le voy a poner, bueno, como es un regalo que tenemos que hacer a un amigo, ¿vale? Aquí le voy a poner con un stencil, ole tus huevos. Así. Entonces se lo pondré probablemente o con el gris visón o con un blanco. Con lo cual la voy a pintar en principio de negro, toda de negro. Y ya veré si aquí luego le meto algún color platita o así. Pero bueno, de momento la voy a pintar de negro también, ¿vale? Así que es lo que voy a hacer. A ver, lo de pintar no os estoy grabando realmente, porque me parece que es alargar un poquito el vídeo innecesariamente. Creo que sabemos pintar todos y, bueno, pues que es, vamos, pintar es pintar, ¿vale? No tiene mayor misterio. Entonces eso, voy a ir pintando la tapita con cuidado, ¿vale? De negro también. Y luego ya veré si le hago alguna historia, ¿vale? Así que me quedo pintando y luego os enseño. Bien, una vez pintado voy a poner aquí lo que os he dicho, ¿vale? Esta frase así un poco divertida, ole tus huevos. Voy a utilizar esta plantilla, ¿vale? De stencil y voy a empezar por aquí, por la esquinita. Voy a intentar ponerlo pues lo más recto posible. Y voy a ir haciendo pues letra a letra. Voy a empezar por la O, arrimándome lo más posible aquí, porque he medido más o menos, miden 2,2 centímetros cada letra. Con lo cual voy a ir haciéndolas individualmente. Voy a utilizar el color visón, pincel destarcido, cojo pintura y lo descargo mucho, ¿vale? Y pues voy a empezar, yo creo, más o menos. Voy a ver que me quede lo más centrado posible. Yo diría que podría ir ahí. Y más o menos a ojo, ¿eh? Y voy a ir haciendo las letras. Voy a buscar ahora la L. Voy a ver. ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si no estoy convencida del todo lo vuelvo a bajar un poquito. Y este sería el título que bastante bien me ha quedado para hacerlo así a ojo. Bien, ahora aquí voy a pasar una lija para levantar un poquito esto. Bien, ahora podéis lijar aquí lo que queráis. Yo voy a lijar así, no voy a lijar más, ¿vale? Porque me gusta este efecto así que queda un poquito como envejecido, levantado y punto, ¿vale? Y ahora ya voy a sombrear un poquito y poquito más le voy a hacer. Bien, ahora ya con las ceras de fina ver, ¿vale? En color all white y plata voy a ir dando distintos toques por partes. Uy, a ver si puedo abrirla, madre mía. En, pues sobre todo así en puntitas, ¿vale? Para dar una terminación un poquito así al proyecto. Y como es para hombre me parece que el platito así le va a dar, pues un... Una terminación chula, ¿vale? Pero bueno, pues así, un poco con el dedo, ¿vale? En unas zonas un poquito más, en otras un poquito menos, ¿vale? Si en algún sitio nos pasamos un poco y no nos gusta, con una toallita húmeda retiramos un poquito, ¿vale? Y ya está. Si vemos que nos hemos pasado un poco. Y aquí me voy a quedar un poquito así decorando. Para terminar voy a darle el barniz mat en spray, ¿vale? Voy a darle tanto por el interior como por el exterior. Esto no os lo voy a grabar porque lo voy a hacer en el exterior de mi casa, ¿vale? Y prefiero utilizar los barniz, los barnices en spray en el exterior. Así que simplemente rociar, ¿vale? Y dejar secar. Y una vez seco el barniz, ¿vale? Así ha quedado. Así que, bueno, lo veréis mejor luego en foto. Que ya sabéis que esto aquí tan grande es un poquito incómodo. Pero, bueno, ya habéis visto que un vídeo muy sencillito, muy fácil de hacer. Y creo que muy resultón. Así que si os ha gustado, ya sabéis, le dais al like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!